Es solo una pequeña muestra, una representación del conjunto de nacimientos y pesebres que alberga el Museo de Belénes del Mundo de Ojos. Es simplemente la punta del iceberg de un gran proyecto que se inició hace ya seis años en Ojos y donde la misión fundamental era recuperar lo que es la tradición del mundo del belenismo en la región de Murcia y qué mejor que en Ojos. Es un lugar idílico, que invito a todos a que vayáis, donde realmente es un portal de Belén. Si lo veis por la noche, con sus palmeras, sus ríos, sus huertos, sus casas todavía de tradición medieval. Un entorno de gran belleza paisajística que cuenta con el único museo de Belénes reconocido oficialmente a nivel nacional. En él se pueden ver piezas llegadas de los cinco continentes. Prácticamente de todos los países donde hay obras, incluso algunas muy antiguas del siglo XVIII, algunas del siglo XIX, el gran formato está a partir del año 60-70 hasta los años 90 y de artistas incluso a nivel internacional que tienen sus propios museos en esos países. Entre ellos tenemos de Cusco, el Ero Mendívil, de Perú, de México, de Italia, donde estas obras, lo importante de ellas es que representan las características y rasgos identitarios de cada uno de esas personas en esos países. Tienen distintas piezas que destaquen por su singularidad, sobre todo las africanas, sobre todo el tema de las africanas, que es una zona que realmente es poco, el nivel del cristianismo es muy bajo, pero aún así se mantiene. Y esa tradición, ese arraigo por el tema de las figuras, y de hecho algunas de esas piezas son hechas por distintos artesanos, que son pequeños poblados de África. Singularidades de esta colección que ahora se expone en el Campus de los Dolores junto a otra muestra cedida por la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Forma parte de lo que es el comienzo de este periodo de lo que es la Navidad y que vamos a ir exponiendo con diversas acciones que vamos a ir realizando. Pero esto es una guinda muy bonita, es una guinda muy bonita para empezar porque la verdad es que ya te abre un poquito ese apetito por lo que es la Navidad, por lo que es las fiestas que nos van a rodear y sobre todo cómo lo tenemos que vivir ahí en familia. Lo importante es que los alumnos tengan esa formación integral, integral en aspectos básicos como pueden ser sus costumbres, como pueden ser los valores que nos sostienen. Identidad de la institución académica que ya se prepara para vivir las fechas navideñas.